La diferencia de color es por el alcohol. ¿Qué tiene un hotel todo incluido para que sea la opción favorita de una de cada cuatro familias españolas este verano? Esto en cualquier momento entra bien. La alegría no se paga, no hay que pagar nada. Y la gente repite, repite, repite. Las vacaciones son para disfrutar con la familia, disfrutar de la comida y disfrutar de todo. Son patrimonio de la humanidad y reclamo turístico. ¿Qué hay bajo los castillos humanos? No hay ningún otro sitio donde puedas sentir lo mismo. Estás medio volando, pero tocando el suelo y que no se caiga. ¿La cara de la nena que está arriba lo dice todo? Los mejores castillos que verás nunca son cuando después de caer nos miramos, hablamos y tiramos para adelante y nos levantamos otra vez. Segovia y Norteamérica, unidos por la música. ¿Qué le parece todo esto? Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Hamburguesa, maíz. Cuando uno escucha una canción country, tu perro, que está enfermo, se cura. Tu camioneta vuelve a arrancar y tu chica vuelve a cazar. Nos metemos en un infierno de barro, en una de las carreras más salvajes del planeta. ¡Vamos ahí! Siempre que acabas una carrera como esta, una vez te recuperas, eres más fuerte y más sabio. Eso es lo importante. Todo incluido, hoy, en Comando al Sol. ¿Quién más está aquí, de verdad? ¿Qué ganas tengo de irme? ¿Qué ganas tengo de irme? ¿Qué ganas tengo de irme? de madrid de madrid habéis venido en coche habéis hecho entonces cinco horitas o seis de día hemos tenido buen despertador a ella 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 tenía mucha ilusión y os venís aún todo incluido en un hotel tematizado que parece la polinesia efectivamente son ustedes expertos en todo incluido o es la primera vez cuidado familia profesional en todo incluido cuando puede siempre que podemos y la diferencia de colores para el alcohol vale el camarero no puede ser igual que la mejor es de 10 y 8 venís de boda boda y vicenca y habéis elegido celebrarla en el club de playa beach club muy bien dicho desde ceuta ella se casa a las siete y media de la mañana en notaría si coge el barco y se viene para acá para ser más delicada y cuántos sois de familia 110 110 ay mira porque habéis elegido un todo incluido y además tematizado que parece esto a la polinesia no pensar nada ni horario de comida ni nada con la sueño se duerme con la gana de verbo de ver de comer de comer de comer dime una cosa y esto quien lo paga todo todo mira ya mí me dice wow una cometa lleva también unos colores con una libreta para las cositas para los pequeños tú llegaste esta mañana y las niñas ya tienen el pelo mojado no la piscina esperando que vinieran todos pero esto que lo ha elegido que lo ha pedido no ala esto para las peques las tres iguales la boda es mañana y os vais el lunes tenéis día y medio de resaca que no hay niño chico eso para los 20 aquí nada más que poniéndolo Una persona así, ¿se cuida cuando se apunta a un todo incluido? Para nada, para nada. Ya, yo esto me lo puedo permitir porque me tengo todo el año... Entrenando. Entrenando y a dieta, trae... Veo que viene tu socio, ¿no? Os habéis conocido aquí, ¿tú eres de...? De Seúna. ¿Y tú eres de...? De Seúna. Dejad, ¿tenéis un bufé al lado de la piscina? ¿Y cuánto tiempo está abierto esto? A partir de las once y media ya abren hasta... Creo que ahora lo quitan una hora de comer, para sobre las dos y media. Sí. Y luego ya por la tarde ponen en plan de dulce y... Sí, cambiarle a lo que es la vivienda, vamos. Las vacaciones son para disfrutar con la familia, disfrutar de la comida y disfrutar de todo. ¡Más allá! ¡Más allá! Decity y disfrutando con la comida y disfrutar de todos los que mata y disfrutar de todo el empanque. ¿Tienes ya un montón de diplomas o no? Sí, unos poquitos. Ella es mi mujer, Vicky. Hola, Vicky. La mayor, Laura. Hola. Y la pequeña, Marta. Toda la familia, todo incluido. ¿Cuántos días aquí siendo el campeón? Pues llevamos ya 12 días. Ampliamos otros 5 y luego hemos ampliado otros 3. ¡Vamos! ¡Ciuno, chito, mamá mío! Oye, casi ganas, ¿eh? Y es el campeón. Oye, ¿tú de dónde eres? De Málaga. ¿De Málaga? ¿Y también te vienes aquí a un todo incluido? ¡Vamos, invitamos ya por mi cumpleaños! Carabina, ping-pong, juegos de piscina, el World of Games, que son juegos varios. En el bingo, en los dardos, en el mini golf, en el water polo, en el water voley. Sí, 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 sí. Sí que puedes, sí que puedes. ¡Última, Vicky! ¡Sí! ¿Y por qué habéis elegido un todo incluido? Pues mira, lo primero, porque te quitas de... Sabes lo que pagas al principio. Sea mucho, sea poco, lo pagas y ya te olvidas de pagar nada más. Ya tienes tu presupuesto y ya no tienes sustos que si en el día, que si a cenar, que si a comer, las niñas están aquí, no hace falta salir del hotel para nada. Nos ha ido muy bien así. Os vamos a ir explicando paso a paso las técnicas que usa nuestro maestro Carlos. ¿Cómo se llama este pasaje? Este es el Lomi Lomi, oriundo de Hawái. Se trata de... Digamos, embaucar al cliente y masajearlo, romper los esquemas y se entrega totalmente. Es un masaje bastante rápido. Estoy embaucadísima ahora mismo. Y lo que se trata es dar un masaje a ritmo de la música. Este es un servicio que no está en el todo incluido. Esto sí habría que pagarlo aparte. Esto es nuestra, digamos. Pero tú lo que estás picando es aquí a todos nuevos para que después vaya a verte. Hombre, claro. Estoy vendiendo el producto. Muy buenas. Buenas. ¿Lo vas a hacer hoy? Sí. Si quieres le pongo... Un BMW. Chau, chau. Buenas. Caballero, ¿qué trae el BMW? Pues trae Baileys, Malibu y un poquito de Winky. Son las tres iniciales. Esto en cualquier momento entra bien. Gracias. La alegría no se paga. No hay que pagar. Nada. Nada. Y la gente repite, repite, repite. Pues sí, afortunadamente en el todo incluido la gente repite su bebida. ¿A qué hora han llegado a pedirte un cóctel? A las 8 de la mañana los finlandeses normalmente suelen beber ya vodka, cócteles, antes de desayunar, durante el desayuno y después del desayuno. Esto es alucinante. Yo mi cervecita, después del desayuno y luego ya lo cócteles. ¿Y el cliente siempre tiene la razón? En todos los casos. ¿Tú te compadeces de ellos y todo? Sí, porque yo también trabajo en el comercio. Y sé lo que es. Estoy detrás de un mostrador todos los días. ¿A qué te dedicas tú, Pedro? Muchas gracias. ¿A dónde estás la luz? Muchas gracias, caballero. Que disfruten. Tenéis un autobús para llevaros a la playa y para llevaros al club de playa también. Todo gratis. Ya estamos llegando a la parada. Hemos llegado. Incluso hay un control aquí de seguridad. Sí, sí. Para que no dejen pasar a nadie que sea externo del hotel. Esto es otro mundillo. ¿Este es vuestro club de playa? Este es el club de playa. Un mini parque acuático con nueve piscinas. Parco pirata. Elefantes en el agua. Aquí hay unas hamacas que ves en el mar y eso sí que va. ¡Espectacular! Ay, está así generando un tatuaje. ¡Qué chuli! ¡Qué bonito! ¿Qué te lo hay? Pues vente. Pómalo. La gente va subiendo como un parque acuático. Claro. Con sus rostros. Y se tiran por ahí arriba. Esto es una piscina de olas. Que de vez en cuando la ponen. Vamos, te cojo. La gente va subiendo como un parque acuático. ¡Qué más está aquí, de verdad! ¡Qué ganes tengo de irme! Emilio, no puede faltar en un todo incluido siempre la paella. Algún tipo de arroz siempre tiene que haber. Se queda aislado este hotel. Huelga de transporte dos días. ¿Tenéis salida? Tenemos salida. El cliente nos va a notar que hay una huelga, que hay algún problema dentro de la cocina porque se puede ir la luz o cualquier cosa. Nosotros, el cliente siempre va a estar abastecido. Unas costillas barbacoa. Ajá. Y en estas otras tenemos vasquitas de pollo. Todos estos productos los elaboramos nosotros. Lo único que tenemos en nuestro store y para dar siempre la misma calidad. ¿Preparáis comida para 800 personas en tan solo dos horas y media? Dos horas y media. Esto parece un examen diario. Sí. Es un examen diario. Muy buenas, Mari Francis. Hola, Mario. ¿Qué tal, director general de este complejo? ¿Qué nivel de ocupación tenéis ahora mismo? Nuestros niveles de ocupación en verano rozan los 97-98% de ocupación. Como entendemos nosotros todo incluido, fuimos el primer todo incluido de la Costa del Sol. ¿Pero cómo lo entendéis vosotros? Nosotros lo entendemos como un modelo de negocio basado en lo que tradicionalmente hemos conocido en el Caribe. El turista que viene a un hotel todo incluido es un turista que se mueve por el mundo viajando en hoteles todo incluidos. Son personas que lo que quieren es disfrutar 24 horas con animación donde sus hijos estén controlados, tengan un programa de animación absolutamente lleno y dirigido a las diferentes edades y pueda tener comida de calidad. Ronda aproximadamente de media en verano, 160 euros todo incluido. Sin embargo, este es un modelo de negocio, el todo incluido, que es muy criticado porque dicen que no favorece el consumo del comercio local. Creo que el todo incluido tiene más cosas positivas y aporta mucho más que lo que no aporta. Aporta empleo, mucho empleo. Estamos hablando de 700 personas y podemos llegar a 1.000 con empleo indirecto. Pero te puedo dar otra cifra que probablemente te haga ver esto. El número de taxis que entran a este complejo diariamente cuando dicen que nuestros clientes no salen y no consumen, pues llega a rozar las 200 unidades de taxi. ¿Los empleados de dónde son? Pues mira, el 80% y me quedo corta, son todos de Benazmádena. Vuelvo a repetir que el cliente todo incluido se mueve en hoteles, todo incluido. Si no vinieran aquí, se irían a Croacia, se irían a Egipto, se irían a Turquía o se irían a Caribe. Néstor. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Estáis ya listos, no? ¿O qué? Terminando ya. ¿Podemos pasar? ¡Ah! Mira, mi pegue. ¿Tu princesita? ¿Cómo te llama, hija? Paola. La pendiente y nos vamos. Mira, Valentina. ¡Corre! ¡Dale un abrazo! ¿Qué? ¡Qué guapísima! Bueno, qué elegante es todo, qué elegante es todo. Y tú, qué guapo. Esta es la zona de ensaladas. Esta es la zona, por lo menos, de Mimu. Y la zona de frito, como si la cerraran. Vaya detalles que hay para los más pequeños. Estos son panes de colores. A ver, chef. Esto es un arroz mexicano con chile. Y esto es salmón al otro. ¿Tiene uno la necesidad de rentabilizar el buffet? Es decir, como uno ha pagado un buen dinero, ¿le pasa al cliente del todo incluido eso? Si me entra el cosonillo de que por qué pagarte dinero, me lo quiero comer todo, pero después, no sé. Te vas calmando con los días, ¿verdad? Te vas calmando, claro. No, no, no. Ahí al lado de... Mira. Ahí está su pano todo. ¿Qué mesa habéis preparado? El salmón tiene buena pinta. Lo llevas todo. El postre, el carrito, la niña por delante. ¿Y tu pareja es la que te está esperando allá en la mesa? Sí, es que con lo que el marido te come. ¿Qué edad tienen, por favor? Dile, ¿cuántos años tienes, nena? ¿Qué? Ah, cuatro añitos. Y dieciocho meses. Y dieciocho meses. Sois de Málaga vosotros. Y habéis cogido las vacaciones aquí en Málaga. ¿A poco kilómetros de la casa? Aquí en Málaga, muy cerquita, muy cerquita. ¿Descansa uno en vacaciones? Con los niños, no. Con los niños, muy difíciles. De otras formas. Vale, pero estos son unas vacaciones más caras. ¿De 1.100 euros? Pero bueno, pero es que merece la pena, la verdad. Sí. Porque... Este vito de carretera, te vito de avión. Para mí, para 1.700, para irme a Mallorca, a media pensión, mal, todo lo que hay que llevar a Mallorca, sube y baja el avión, la hora y pico de antes. Prefiero estar aquí. Para estar en un hotel, lo que te he dicho antes, como no nos podemos ir de excursiones, las excursiones ya las hemos hecho cuando no tenemos los niños. La verdad es que... Entonces, para solo estar en el hotel, la costa de Sol es maravillosa, ¿para qué no voy a ir fuera? ¿Pero es la primera vez que venís? No, hace tres años. Es la segunda. Cuando ella estaba como él, ya vinimos. Cuando ella estaba ahí, se volvió. O sea, que habéis repetido ya. Sí, me habéis repetido. Es que es espectacular. Y si me he olvidado algo, voy en coche. Y si se ha puesto malito, lo llevo al centro de Salmos, que van siempre igual. ¿A cuánto vivís del hotel? ¿A cuántos kilómetros vivís del hotel? ¿A 15 kilómetros? Hay gente que dice que estamos locos. Por irnos a 15 minutos de la casa, digo, sí, pero aquí no tengo que hacer nada. Y en casa sí lo vuelto. Y en casa sí lo vuelto.